El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que tiene información de que hay más oportunidades de trabajo durante su gobierno. Esto lo dijo al ser cuestionado respecto a la cifra de desempleo que hay en el país. El presidente dijo, yo tengo información que hay más oportunidades de trabajo en la actualidad porque no todo lo está registrando el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa fue la respuesta presidencial. Y es que de acuerdo con el Inegi, durante el primer trimestre de este año la tasa de desempleo creció en México 3.5% respecto al mismo periodo del año pasado. Según el presidente, el IMSS no está registrando a los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que son unos 500 mil ya, así como unos 200 mil jornaleros del proyecto Sembrando Vida. Y para el presidente, estas cifras deben contar como generación de empleo. Este 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La fecha tiene el objetivo de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para crear conciencia en la sociedad y sensibilizarla contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Se celebra en esta fecha debido a que el 17 de mayo de 1990 se dio finalmente la eliminación de la homosexualidad en la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Por tanto, hoy se cumplen 29 años desde que se dio aquel hecho, el cual retoma como fecha simbólica internacional en la materia. Hay todavía en el mundo 70 países que criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión y en algunos con pena de muerte. Este viernes, en nuestro país, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación del Conapreda, Alexandra Haas, anunció que el gobierno federal ha decretado el 17 de mayo, este día, como el Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesfobia y Bifobia. Y en el clima. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que, debido a un sistema de inestabilidad en la zona del Pacífico, podría desarrollarse un ciclón. Hay un 30% de probabilidades dentro de los próximos cinco días. Afectaría las costas de Oaxaca y Chiapas, pero sin impactar de lleno a México. Por otro lado, aun cuando las tormentas van a continuar a lo largo de la República Mexicana y las temperaturas extremas de calor van en descenso debido al frente frío 57. Se generan lluvias en algunos estados. Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tormentas con actividad eléctrica, posibles granizadas muy fuertes en Chiapas y Oaxaca. En otras zonas del país, las altas temperaturas diurnas van a persistir. No por arriba de los 45 grados centígrados, pero será finalmente muy caluroso en estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Guerrero, Campeche, Yucatán, Tabasco, Nuevo León, Durango, Guanajuato y Aguascalientes. Ayer jueves fue hallado sin vida el cuerpo de Humberto Adame Castillo, hermano del ex gobernador de Morelos, actual diputado federal del PAN, Marco Adame Castillo. Se presume que Humberto Adame habría sido privado de la libertad al salir de su domicilio hace ya una semana. Posteriormente, los presuntos plagiarios solicitaron el rescate, el pago del rescate a la familia, cosa que se hizo, pero lo asesinaron. Los restos de Humberto Adame se hallaron en una fosa clandestina en Xochitlpec. La unidad de antisecuestro logró la captura de tres presuntos plagiarios quienes revelaron el asesinato del empresario ganadero y donde habían depositado su cuerpo. El ex gobernador de Morelos y actual legislador federal, Marco Adame Castillo, exigió este viernes justicia para su hermano. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este viernes, en su conferencia de prensa, la muerte del hermano del legislador federal. Este fin de semana se define la liguilla del fútbol mexicano. César Arturo Ramos y Marco Ortiz fueron electos por la comisión de árbitro de la Federación Mexicana de Fútbol para dirigir los partidos de vuelta en las semifinales del torneo clausura 2019. César Ramos va a pitar el partido entre León el domingo en el estadio Nou Camp a las 20 horas. Los Esmeraldas van a casa con la mínima ventaja, pero con el gol de visitante a favor, mejor posición en la tabla y jugando mejor con nunca. En la otra semifinal, Ortiz Nava tendrá a su cargo el cotejo entre los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, quien recibe a Monterrey el sábado en el volcán a las 7 de la noche. Los rayados impusieron 1-0 a los Tigres que lucen desorientados en la liguilla y su principal artillero, el francés André Pierre Guignac, anda con la pólvora mojada. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerden visitar www.claroidirectomx.com y nuestras redes sociales, así nos encuentran, como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, las transmisiones en vivo durante la semana, el portal para todos ustedes, muchas gracias por su compañía y su atención. Que tengan un inmejorable fin de semana y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.